Hola, estamos en un nuevo capítulo, una nueva emisión de la serie Ciudades Contrastados del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Carlos Alberto Patiño y hoy hablaremos con el profesor Fabio Zambrano, profesor titular del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y con él haremos un recorrido en la relación entre ciudades y estados en el mundo contemporáneo. Fabio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Encantado de estar en este programa. Quiero arrancar contigo con una pregunta que puede ser polémica y es que para algunos, para muchísimos observadores de las ciencias sociales en el mundo contemporáneo, es como algo casi natural, por ponerlo, digamos, así en esos términos, que las ciudades pareciera estar sometidas necesariamente a los estados. Sin embargo, cuando uno rasga sobre la trayectoria de los últimos 300 o 400 años, descubrimos que las ciudades empezaron a ser conquistadas y controladas por los estados y en los últimos 20 o 30 años, entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, pareciera que esa tensión entre ciudades y estados vuelve a estar sobre la mesa. ¿Cómo pudiéramos entender esta trayectoria de la relación entre ciudades y estados? Es una relación compleja porque hay convergencias y hay divergencias en la historia de las ciudades y en la historia de los estados. En primer lugar, Carlos, hay que recordar que las ciudades hacen visible al estado y esa es una función importantísima de las ciudades, visibilizar el poder, visibilizar al estado. Así nacen las ciudades. Y hay una relación que es casi que indisociable. ¿Por qué? Porque donde hay ciudades hay estado, donde hay estado hay ciudades. No puede haber estado sin ciudades, no puede haber ciudades sin estado. Pero la relación es... Ahí hay una convergencia, pero luego en distintos momentos de la historia hay divergencias. Y esas divergencias empiezan a ser mucho más notorias desde el siglo XVIII para acá. Y es cuando los estados empiezan a absorber, a cooptar funciones y elementos propios de la ciudad. En primer lugar, la ciudadanía. Digamos, en la larga trayectoria histórica de la humanidad habría que decir que los estados tenían la forma de las ciudades. Exactamente. Y no era más. Y hasta ahí llegaba. El estado existía gracias a la ciudad y el estado existía en la ciudad y por la ciudad. Y una de las funciones históricas de la ciudad es hacer visible al estado y servir de instrumento pedagógico de la ciudadanía, del habitante de la ciudad y luego del ciudadano del estado nacional. La ciudad es un dispositivo pedagógico, enseña cuál es el orden, cómo es el orden. En primer lugar, el urbanismo es la representación del orden. Es una función muy clara del urbanismo. Y lo que hay en la ciudad, todo lo que hay en la ciudad está dispuesto en función del orden, del orden teocrático, del orden imperial, del orden moderno, del orden. Todos los modelos del orden social, el orden político, están expresados a través de lo que la ciudad representa. Y ha sido una función histórica. Allí va a haber una convergencia. El estado necesita a la ciudad, la ciudad necesita al estado. Pero también hay divergencias. Y esas divergencias uno las va encontrando a partir del siglo XVIII, cuando hay la extensión de la ciudadanía al campesino. A ver, ahí hay, quiero volver un poco como a lo básico. El concepto de ciudadanía surge en el mundo medieval de los habitantes de las ciudades. De los habitantes de las ciudades. Los campesinos no eran ciudadanos. No eran ciudadanos. Y no eran ciudadanos aquellos que no habitaban en los marcos urbanos. Exactamente. Anteriormente a este momento, que es el siglo VIII, XII, anteriormente a esto había una división entre lo urbano y lo no urbano a partir de lo sagrado y lo pagano. Lo pagano era lo que no era urbano. Lo urbano era lo sagrado. Porque la ciudad tiene un elemento clave y es que es un recipiente de símbolos, símbolos sagrados. A ver, lo sigue siendo, hoy lo sagrado es lo público, ayer lo sagrado era lo religioso, únicamente. Hoy lo sagrado es lo público. En ese sentido la ciudad sigue cumpliendo con esta función. Sin embargo, las ciudades siguen estando marcadas por grandes tradiciones religiosas. Es decir, las grandes ciudades del mundo tienen referentes religiosos todavía hoy supremamente importantes. Roma, Moscú, la Meca, Riyadh, Nueva York, cada uno tiene un símbolo religioso fundamental. Exactamente. Y en el caso de Bogotá, nosotros lo tenemos en el oriente con Monserrate y en la plaza mayor con la catedral. Esa función de recipiente de símbolos sagrados religiosos y ahora además públicos lo sigue cumpliendo la ciudad. En esa perspectiva hay tres términos muy antiguos, urbs, polis y chívitas. Sí. La divergencia, Carlos, uno la siente en el momento en que nace el Estado moderno y estas funciones de la ciudad tienen que extenderse al campo. Allí es cuando empiezan las divergencias que son no solamente políticas y simbólicas sino también económicas porque la economía se traslada a la ciudad. Y la ciudad, cuando se inventa con la revolución industrial la posibilidad de generar energía en la ciudad y no solamente a través de caídas de agua y fuerzas hidráulicas como funcionaron los molinos durante miles de años y luego los batanes durante cientos de años, cuando se urbaniza la industria y cuando se extiende la ciudadanía más allá de las ciudades entonces ahí viene una divergencia muy fuerte entre ciudades y Estado y ahí esto es lo que tenemos nosotros en los últimos cerca de tres siglos que es el momento en que hay estas tensiones entre lo urbano, la ciudad y el Estado. Pero mientras tanto tenemos una convergencia muy fuerte de Estados y ciudades. Afirmaste algo que suena muy interesante, es que en el mundo moderno cuando el Estado logra superar el tamaño de la ciudad y volverse más importante y quizás ahí aparece el Estado grandioso francés de los siglos XVI y XVII que culmina con la revolución francesa que arma un Estado nación moderno o el Estado británico que se fortalece después de la guerra de los siete años y con la revolución británica que son digamos los modelos convencionales por llamarlo de alguna manera los Estados por fin superan las ciudades, controlan otras redes de ciudades o sistemas de ciudades y empiezan a controlar el campo. ¿Se ruraliza el Estado pero a la vez los habitantes rurales son convertidos en ciudadanos? Y ese proceso de conversión del campesino en ciudadano es un proceso complejo, es muy complejo, muy lento, no es tan fácil. Nosotros tenemos la imagen de la revolución francesa y una transformación revolucionaria. Tenemos la imagen de la revolución rusa y una transformación revolucionaria, pero los procesos son muy lentos. En el caso francés hay historias que nos muestran cómo entre 1789 que se inicia este proceso de pedagogía, de inventar el ciudadano, realmente el proceso termina siendo consolidado gracias a la Primera Guerra Mundial, es decir, 1914-1918. De campesinos a ciudadanos dura más de un siglo la pedagogía de enseñarle a los campesinos a volverse ciudadanos, comenzando por el idioma, comenzando por los símbolos. Y uno continúa con la extensión de los derechos urbanos de ciudadanos al campesino, es un proceso demasiado lento. Romper con los poderes rurales, tradicionales, no es tan fácil. ¿Casi que se podría afirmar que las revueltas campesinas son unas revueltas para que los campesinos sean incluidos en los derechos ciudadanos? Y algunas y muchas de esas revueltas son resistencias a la transformación del antiguo régimen. Ahora, visto así, ¿todas las ciudades fueron conquistadas de buena gana por los estados? ¿O los estados tuvieron que pelear para conquistar las ciudades? Hay diversos procesos. En el caso nuestro, América Hispánica, nosotros nacimos urbanos. Nosotros no tenemos esa... Con contadas excepciones, hay intentos de la ruralidad, de movimientos rurales, de tomarse las ciudades. Algo en Argentina, algo en México en algunos momentos. Pero, por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros nunca lo tenemos. Esa confrontación entre lo rural y lo urbano. Nosotros nacimos urbanos. La cultura es urbana, el poder es urbano, la economía es urbana. Lo rural está supeditado. Europa es otra cosa. Porque ellos tienen una ruralidad muy fuerte que viene de la Edad Media. Estados Unidos es otra cosa. Porque el proceso de formación de los Estados Unidos viene de una ruralidad muy fuerte. Y los condados en Estados Unidos siguen jugando un papel muy importante en las estructuras políticas. Por lo tanto, hay que ver los distintos casos de las historias específicas. Europa, Estados Unidos, América Latina. Y en el caso latinoamericano es sorprendente. Es un proceso absolutamente desde lo urbano hacia lo rural. El poder es urbano. Aquí no hay unas guerras de lo rural o resistencias rurales contra los procesos de modernización y de ciudadanía, como si lo hubo en Francia. Quiero extrapolar eso al mundo contemporáneo. Hay un autor que me ha parecido paradójico y muchas veces lo he citado, que es Jacques Atalí, en un libro que se llama Breve Historia del Futuro. Y Atalí cuenta una especie de historia contemporánea, pero desde las ciudades, no desde los Estados. Y esto lo traigo a cuento porque en los últimos 20 o 30 años que se ha puesto sobre la mesa, se ha puesto de moda el concepto de globalización, que también tiene mucha discusión. Si la globalización no comienza ahora, comienza en el siglo XVI, cómo se arman las redes globales, etc. Aparece un elemento que me es, digamos, importante. Y es que para muchos, y uno podría pensarle, por ejemplo, en Saskia Sassen o otros autores, Manuel Castells, le dan un protagonismo muy fuerte a las ciudades. Y pareciera que hay una disputa contemporánea entre las ciudades y estados. Como si estuviéramos dando una vuelta de tuerca a la historia y volviéramos, de alguna forma, a un protagonismo como el siglo XVI o XVII, donde las ciudades tenían un papel destacado. ¿Está pasando algo así? En efecto, estos autores insisten en ello. Hay ciudades, estas ciudades globales, que es un concepto, como bien lo señalas, indiscutible. Es decir, ¿en qué momento comienza la globalización, quiero decir? Hay ciudades que se desprenden de sus estados y ciudades que empiezan a dejar de representar a la nación donde se encuentran. Es el caso de Nueva York. Nueva York tiene muy poco que ver con los Estados Unidos. Además, la mayor parte del turismo a Nueva York son norteamericanos que van a conocer esa gran ciudad. El caso de Francia, París, muy poco representa lo que es Francia. Lo mismo Inglaterra con Londres. Por lo tanto, la nueva globalización que tenemos nosotros en los años 70 para acá, que se acelera en el siglo XXI, sí genera un divorcio y una divergencia entre ciudades y estados, que es como lo que uno encuentra en estas grandes, grandes ciudades. ¿Será símbolo de esa divergencia, por ejemplo, que una ciudad global importantísima, que además tiene un éxito comercial, político, económico, evidente, y que a la vez sea una ciudad-estado como Singapur? Es un símbolo, es un símbolo y en buena parte es el ejemplo de un viejo ejemplo, de un viejo caso que es la ciudad-estado, como era Venecia, muy poco que ver con Italia. Y Singapur, en esa esquina del sureste asiático, está mostrando cómo puede haber ciudades sin un estado nacional, que es lo que está sucediendo. Carlos, pero el caso de Singapur es muy evidente y es muy buen ejemplo de estas dinámicas, igual que Nueva York, Frankfurt, Londres, París, Tokio. Pero nosotros también estamos, en el caso colombiano, en un proceso de divergencia entre Bogotá y el país, y Colombia. Es decir, Bogotá cada vez representa menos a Colombia. Y lo que está sucediendo en Bogotá es que es una ciudad que está dentro de las 50 primeras ciudades globales del mundo, ocupamos, dicen, unos 45, puesto 47. Es una ciudad que está en un proceso de divergencia muy fuerte con el resto de Colombia. Aquí hay una densidad institucional muy alta, no la hay en Colombia. Hay unos resultados educativos de cierta trascendencia internacional que Colombia no la tiene. Una economía bollante, un proceso de urbanización impresionante, un centro de negocios muy fuerte, y esto no es Colombia. Entonces, en cierta medida, lo que está sucediendo entre Bogotá y Colombia es lo que está sucediendo entre Nueva York, con las respectivas escalas, entre Nueva York y Estados Unidos. ¿Para dónde, hasta dónde aguantar esto? No lo sabemos. ¿Hasta dónde sigue globalizando Bogotá y Colombia sigue quedando rezagada a las dinámicas que se expresan en Bogotá? No lo sabemos. Pero sí hay una divergencia entre ciudad y Estado en el caso de Bogotá y Colombia. Tú citas ahora a América Hispana, decías, en la América Hispana hemos sido urbanos desde que se funda, o desde que aparece la América Hispana, y de hecho hay una discusión muy importante entre muchos historiadores, bueno, John Elliot, Tomás Pérez Bejo, Manuel Lucena, sobre una tradición hispánica urbana, Max Rojas, que hace todo el trabajo histórico sobre las plazas mayores en América Hispana y tal. Y luego, si uno mira con detalle la historia del siglo XIX de la América Hispana, los Estados nació nunca, surgieron de la noche a la mañana, no es verdad que se fundaron Estados, esto es un mito de la historiografía contemporánea, y se produce fundamentalmente después de unas guerras fuertes entre ciudades, las ciudades disputan quién va a gobernar y quién no va a gobernar. Y uno podría pensar que en América Hispana eso no se resolvió, podrá llegar al hecho de que Bogotá no representa a Colombia, Ciudad de México no representa a México, Buenos Aires es algo aparte del resto de Argentina, y a su vez cada ciudad representa unas culturas políticas, unas tensiones sociales, una idea de nación distinta. Y yo creo que, Carlos, yo creo que sí, y además de eso, eso se acentúa con la globalización. Es decir, el caso dramático de Lima y Perú es como si no tuvieran nada que ver, como si lo que sucede en Lima no tiene nada que ver con Perú. Bogotá es menos acentuado, pero creo que, porque lo de Lima viene desde el siglo XVIII, de manera muy fuerte, se acentúa en el XIX y continúa en el XX y hoy se acelera, igual que Argentina, pero lo que pasa es que Buenos Aires es del siglo XIX. En el caso de Bogotá, pues Bogotá sí tiene una relación con la región central y con el altiplano cundividacense, por lo tanto la divergencia de Bogotá es reciente. Los conflictos de la independencia continúan en el siglo XIX. Buena parte de las guerras civiles son continuaciones, es continuidad de los conflictos no resueltos en las guerras de independencia. La guerra de independencia es conflicto entre ciudades, es muy claro. En el caso colombiano, la Nueva Granada lo es. Y esto va a continuar en el siglo XX, no a través de guerras civiles, sino estas divergencias muy fuertes que hay en Colombia, en un policentrismo urbano marcado entre cuatro o cinco grandes ciudades. El Estado Nacional es una ficción y la nación es una ficción. Y eso es muy fuerte en el caso colombiano. En Argentina es diferente porque el peso de Buenos Aires es marcado en el contexto de la nación argentina. Pero lo que uno encuentra es que el Estado Nacional es como un gran empaque, un gran recipiente que contiene no unidades, sino muchas divergencias en su interior. ¿Uno podría decir que esto se agrava con la creación de algunos procesos de ordenamiento internacional como la Unión Europea, donde lo que cuenta es cada vez más la Comisión Europea y las ciudades y el Estado Nacional quedan en el medio como un sánduche? En parte, pero también hay un elemento que en el caso europeo juega mucho y que es muy fuerte y lo estamos viendo ahora con Escocia, con Gales, con el tema de Cataluña, el tema de la padania en Italia, y es la fuerza de lo local. Pero local allá regresa a los mapas medievales. Nosotros no tuvimos Edad Media, nosotros nacimos centralizados y como decíamos, nacimos urbanos. Y eso, en cierta medida, nos evita esa historia de una ruralidad fuerte. Inclusive en momentos donde solamente el 10% de los habitantes eran urbanos y el 90% rural, el poder era urbano. Esa es una diferencia con Europa interesante. Algún teórico, Carlos, algún teórico plantea algo interesante y es que el Estado Nacional es exitoso en aquellos lugares donde hubo feudalismo o donde se transfirió el feudalismo. Donde las fuerzas campesinas fueron incluidas en el concepto de ciudadanía. Exactamente. Es decir, esto va, y lo que vemos contemporáneamente es que gran parte de la teoría de los nacionalismos, o Adrian Hastings, o Ari Hossbaum, y Terence Inranger, y los que hablan sobre el nacionalismo de perspectiva clásica u otros más, digamos, siempre han hablado del nacionalismo como que se arrastraba una fuerza campesina y urbana y se homogenizaba, o se uniformaba por lo menos y se intentaba homogenizar sobre unos elementos de cultura política generales, pero en el mundo contemporáneo son las localidades al mejor estilo medieval que vuelven a mover un movimiento nacionalista. Sí, sí. Y quizás Cataluña es paradójico en el sentido de ser más cercano a una especie de experiencia medieval urbana. Bueno, sí. En el caso europeo, recordemos que allá hay dos elementos que van a ser muy fuertes para generar fortaleza de lo local y fortaleza de lo rural, que es el idioma y la religión. Bueno, para que lleguen a idiomas nacionales, la lengua nacional, y para que lleguen a una religión nacional, eso les costó muchísimo. Nosotros no tuvimos ese problema. Y en cierta medida eso facilitó aquí el poder de las ciudades, porque no tuvimos que conquistar el campo unificando lengua y unificando religión. Eso se hizo en la conquista, siglo XVI, y quedó hecho así. Ciertamente México es distinta y ciertamente Perú es diferente, donde hay una ruralidad indígena muy fuerte. Aquí tenemos solamente eso expresado de manera muy puntual. Eso facilitó el triunfo de las ciudades aquí. La facilidad de implementar un mundo urbano y una política urbana. Pero, Fayo, esto también lo vemos en el mundo anglosajón, ¿no? Y, por ejemplo, en las recientes elecciones con respecto a Donald Trump en los Estados Unidos, las grandes ciudades se muestran en contra de estar conectados con la elección de este presidente. O en el Reino Unido, frente al Brexit, las grandes ciudades están en contra del Brexit mismo. Sí, allá hay esas divergencias entre lo urbano y lo rural. Nosotros no lo tuvimos. Y no tuvimos luchas civiles, guerras civiles de la ruralidad invadiendo lo urbano. Nunca. Aquí tuvimos guerras entre ciudades. Si lo vemos así y juntamos, como todo el recorrido que hemos venido haciendo, muy ecléctico, ¿uno podría decir que el futuro es un futuro donde van a convivir ciudades, estados, estructuras internacionales como la Unión Europea y quizás imperios nuevos, pero con protagonismo fuerte de las ciudades? Sí, sí. Cada vez menos protagonismo en lo rural. ¿Cuál es la población rural en Colombia? Poco más del 20% del total de la población nacional. Y al parecer este es un porcentaje que va a... A disminuir. A disminuir un poco, pero no sabemos tanto. Mientras que en Estados Unidos es un poquito más del 2% de su población. Prácticamente inexistente. Como campesinos, prácticamente inexistente. Lo mismo sucede en gran parte de Europa. Lo mismo en gran parte de Europa. Y la medida en que China se desarrolla y que la India se desarrolla, se urbaniza. Exactamente. ¿Las ciudades, estados, tienen un regreso? Todo indica, con el ejemplo de Singapur, todo indica que sí. Con la resistencia a las políticas que plantea Donald Trump en Estados Unidos, todo indica que sí. Y lo que uno encuentra en el caso norteamericano es que, de hecho, Nueva York lo ha sido. Nueva York no representa a Estados Unidos. Es una ciudad mundial. Igual que Londres. Igual que París. Y eso se va a acentuar. Y se va a acentuar, gracias, Carlos, gracias a la tecnología. Hoy la tecnología está acceso a las ciudades pequeñas. No se requiere los grandes conglomerados urbanos para hacer economías de escala, para establecer tecnologías modernas. Hoy las tecnologías modernas pueden estar en cualquier lugar. Y modifiquen y alteran completamente la realidad. Exactamente. Y van a... ¿Qué es lo que uno encuentra hoy? Antiguamente, digo, a un siglo para atrás, las grandes ciudades eran las que tenían mucha población. Hoy ciudades muy porosas son ciudades muy chiquitas. Ginebra, Tel Aviv. Pues Fabio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de este capítulo de Ciudades Contrastados. Hoy charlando con Fabio Zambrano. Los esperamos en una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!